Hoy en TV Notas TV, Fátima Torre y su esposo Héctor Salazar se encuentran más felices que nunca, pues están esperando a su primer bebé, del cual ya revelaron el sexo. Durante un juego de preguntas publicado en YouTube, la actriz dio a conocer que será madre de una niña a la que llamarán Isabela. Después de la controversia que hubo entre Manola Diez y Araceli Arámbula, una persona cercana a las dos actrices contó que ya existían diferencias entre las dos, pero en realidad la chule tiene hartas a todas sus amigas pues no las deja ni acercar a sus hijos y mucho menos subir fotos sin su autorización. Luego de que se diera a conocer la verdadera cara de Marta de Baile, una persona cercana a la locutora afirmó que los altos ejecutivos de Televisa le pusieron un ultimátum, ya que pudieron llevarse una multa importante, además de no permitirle más escándalos porque su imagen era intachable. Las hijas de Valentín Elizalde debutaron como cantantes para homenajear al fallecido Gallo de Oro. Con un emotivo tema, Valentina, Valeria y Gabriela unieron sus voces durante el tributo del cantante, y aunque casi no recuerdan a su padre, las adolescentes dieron su mejor esfuerzo. Silvia, una concursante del programa Enamorándonos de TV Azteca, sufrió la peor humillación de su vida, pues su pareja la dejó plantada en el altar cuando estaban a punto de contraer matrimonio, por lo que la mujer terminó huyendo del foro y tirada en el suelo, perdió su dignidad en plena transmisión en vivo. Recuerda seguirnos en nuestro Twitter en arroba tvnotasmx y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, diagonal revista tvnotas. Esto fue TV Notas TV.